¿Cómo se convocó a los empresarios oaxaqueños? ¿Cómo se convocó a los empresarios oaxaqueños oaxaqueños? ¿Cómo se convocó a los acuerdos? ¿Cómo se convocó a los empresarios oaxaqueños oaxaqueños? ¿Cómo se convocó a los empresarios oaxaqueños oaxaqueños oaxaqueños? ¿Cómo se convocó a los empresarios oaxaqueños oaxaqueños? ¿Cómo se convocó a los empresarios oaxaqueños 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 oaxaqueños? y la otra es la carretera a la costa que este año nos dicen que se ha mencionado que va a inaugurar el presidente Peña Nieto, esa inversión es 100% privada no hay recursos estatales, no hay recursos federales, solo los hay en los derechos de vía que nosotros liberamos al 100% porque nosotros arrancamos esa carretera nosotros pagamos en ese entonces cerca de 400 millones de pesos para la liberación de los derechos de vía y va a ser en ese entonces una concesión estatal, a mí me busca el gobierno federal me busca en ese entonces ya el Felipe Calderón, el presidente de México me pide que le cedamos la concesión, es el primer proyecto de infraestructura que se aprueba en el gobierno de Calderón, la carretera a la costa nosotros cedimos al gobierno federal la concesión y el gobierno federal la dio, la otorgó primero la ganó una empresa que no cumplió y luego ya se le pasó a ICA que es la que la va a concluir y es propiedad de ICA por lo menos los primeros 30 años a mí, primero no teníamos los recursos federales para hacerla ni había la voluntad del gobierno porque esa carretera debe haberse hecho hace muchos años cruza por la zona más marginal del estado, la Sierra Sur pega muy cerca a la Mixteca que es una zona también deprimida de marginación y da posibilidades de desarrollar la costa oaxaqueña seguramente hoy ya se ve y todavía no se termina la carretera compras de terrenos, inversiones que vendrán, hoteles, desarrollos turísticos que le van a dar trabajo a la gente no solo de la costa que le van a dar trabajo a la gente de la Sierra Sur que le van a dar trabajo a la gente de la Mixteca que va a transformar, estoy seguro, la vida económica del estado así ha sido en Colima, así ha sido en Nayarit, así ha sido en la costa de Jalisco son ejemplos... Carretera, energía y agua Carretera, energía, agua, turismo que generan, que con el combate a la pobreza con desarrollo social, con la generación de inversiones privadas que generan empleos y con la combinación de inversiones de infraestructura con el gobierno federal no hay duda de que se pueda detener y no solo detener, sino revertir la pobreza y hacer un estado más justo Yo estoy de acuerdo contigo en todo eso A ver, ahora, explícame por qué ante una situación de impacto social de lucha contra la pobreza de entender lo que era la marginación de lo que era entender la pobreza y todo esto que se tiene en el estado de Oaxaca y ser una parte importante de tu gobierno la acción educativa se genera el conflicto del 2006 Bueno, trata de parte del libro ese tema es un tema que no se puede evitar si estamos hablando del gobierno 2004-2010 yo tengo una negociación en el 2005 la primera que tuve con la sección 22 exitosa, digamos el gobierno federal autoriza 115 millones de pesos para las prestaciones que ellos solicitaban te repito, yo siempre gestioné con el gobierno federal lo que tenía que ver con lo educativo en el 2005 nos autorizan 115 millones en el 2006 que cierra el gobierno federal hay campaña electoral federal se revuelven los intereses y el cambio de gobierno la federación solo nos otorga 60 millones de pesos esto es la mitad de lo que nos había dado en el 2005 los profesores no están de acuerdo los dirigentes magisteriales no están de acuerdo con esto yo hice todo lo necesario para la gestión no fue posible que no las autorizaran y ahí es donde viene la inconformidad el plantón en el zócalo el que y es un crimen decirlo un millón trescientos mil niños de Oaxaca se queden sin clases la afectación que se genera por parte de la sección 22 no solo en el 2006 año con año no es un problema de un sexenio o de un gobernador yo creo que es un problema del estado mexicano el asunto de la sección 22 que surge y nace como un movimiento estatal para tratar de democratizar al sindicato nacional yo creo que con la simpatía y es parte del sindicato y la simpatía yo creo que de la población oaxaqueña maestros oaxaqueños tratando de democratizar al sindicato nacional me parece que tiene un nacimiento correcto un nacimiento con la simpatía de la población pero que se empieza a degenerar hay cuatro aspectos fundamentales que yo comento el maestro que está frente al grupo lo menos que tiene que hacer es dar una educación satisfactoria nosotros ocupamos los últimos lugares en educación pública o sea, no se cumple con ese requisito segundo la enorme corrupción de los dirigentes de la sección 22 la enorme simulación en torno a las amenazas como incan a los gobiernos estatales como presionan a través de sus movilizaciones en ese entonces grandes movilizaciones que ya se volvieron asaltos saqueos presiones es evidente que hoy ya se conoce todo el dinero que se manejaba alrededor de estos dirigentes hoy ya con la aprobación de la reforma educativa por las principales fuerzas políticas del país pero sobre todo la valentía del presidente entraba un tema crucial yo he dicho en diversos medios de comunicación que para mí la reforma más importante de fondo que va a transformar al país es la educativa y en eso Peña Nieto el presidente tuvo el impulso la valentía los pantalones de recuperar la rectoría del estado en materia educativa pero sin duda sin duda lo que está haciendo en Oaxaca el presidente Peña Nieto tenemos que reconocérselo los oaxaca hoy en el 2006 nosotros lo intentamos nosotros el movimiento se degenera empiezan a participar políticos empiezan a participar incluso muchas gentes que hoy están dentro del gobierno estatal que en ese entonces estaban en la APO estaban dentro de los movimientos la APO surge para derrocarme no cumplió su objetivo yo terminé mi gobierno conforme lo mandata la constitución trabajando hasta el último día el discurso totalmente rebasado de la Unión Soviética de hace muchos años que ya nadie jala en las formas de simulación las asambleas estatales son de 300, 400 maestros que deciden por creo que ya son 90 mil aunque no aparecían por ahí 7, 8 mil que ya no pudieron cobrar por el orden que le está poniendo el gobierno federal a la educación en Oaxaca pero simular ese tipo de asambleas el que más fuerte habla y el que más acusa es el que gana una asamblea y luego se van a consulta en lugar de consultar a los 90 mil maestros que son simulan las consultas y les dio resultado 32 años y les dio resultado con gobiernos estatales y con gobiernos federales que por precaución por prudencia por miedo o por cuidar su imagen no le metieron mano al aspecto educativo y eso es lo que yo hice en Oaxaca tratar de recuperar la rectoría educativa cortar los recursos económicos que se les entregaban cambiar los bandos del YEPO que en una negociación con el secretario Abascal secretario de Gobernación en ese entonces les devuelve los mandos a los dirigentes de la sección 22 y bueno ahí es donde surge la semilla ahí es donde por primera vez los ayuntamientos empiezan a participar los padres de familia y empieza a surgir la semilla de lo que hoy se está haciendo en Oaxaca pero todo eso es gracias a la valentía del presidente Peña Nieto que sin ningún titubeo sin escatimar ningún mérito está apoyando al 100% al gobierno del estado con tal de que se recupere la rectoría del estado se están dando solo los primeros pasos no podemos cantar victoria el nombramiento de los funcionarios del YEPO es solo un paso más hay que aprobar la reforma educativa hay tres iniciativas de reforma educativa en Oaxaca dos una del gobernador una de la sección 22 que son contrarias a la reforma educativa federal y una que promueve el PRI que es la que armoniza la reforma educativa del estado con la reforma educativa federal y que es la que se tiene que aprobar hay la voluntad del gobernador del estado hay la voluntad de la federación hay la voluntad de los diputados del PRI los diputados de la coalición bueno pues son parte del gobierno y de la coalición que creó Gavino que el gobernador Gavino fue que estoy seguro no tiene ya ningún pretexto para que se apruebe ya no tiene ningún pretexto para que se tarde y es otro paso más el otro paso es el compromiso del presidente y hay que hacer el seguimiento de que las escuelas tengan los mínimos requeridos para recibir la educación en Oaxaca porque hay escuelas que no tienen baños no tienen precios no tienen mobiliario y así no se puede recibir la educación en Oaxaca vamos a un corte Ulises y regresamos ya con la parte final con la parte final claro que sí